Rodrigo Tapa Que saca de este amor que nunca ve en mi pecho Quédate bien tranquila, ya lo guardé bajo techo Está soplando el viento, dicen que está nublado Y si llega a llover, no te preocupes, ya está cuidado No me des más amor, que yo te voy a perderlo Tampoco sé mentir, no creo yo merecerlo Siento que recibo mucho amor, mucho más Y yo te estoy debiendo, pero con esto ya basta Déjame a mí, voy a resolverlo Demasiado para mí es este amor en esta vida Porque llenas de alegría, todo mi corazón Demasiado para mí es este amor en esta vida Porque llenas de alegría, todo mi corazón Siento que ya no puedes controlar tus sentimientos Y me da pena que no te des cuenta que me alcanzó Demasiado para mí es este amor en esta vida Porque llenas de alegría, todo mi corazón Demasiado para mí es este amor en esta vida Porque llenas de alegría, todo mi corazón Demasiado para mí es este amor en esta vida ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video